Un nuevo video reaccionando a Marcelo Doran, semifinalista de La Voz Chile 2023, interpretando la canción Ella ya me olvidó. Es primera vez que reacciono a este participante para degustar de su exquisito talento y ver su nivel de interpretación por su paso por esta competencia. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte, es gratuito. Si te gusta mi contenido, regálame un like y haz algún comentario. Ahora sí, vamos a disfrutar del gran talento de Marcelo Doran. Quédate quieto hasta el final de este video. Vamos a darle play. El sonido me parece conocido o algo. No sé. Me recuerda haber escuchado esta música, pero no sé dónde. Pero vamos a ver cómo este artista lo denomina dentro del escenario. No me lo esperaba. Realmente es primera vez que escucho a este artista y creo que nos va a dejar enamorados con su grandiosa voz. Tiene una voz tan particular que me gusta. No sé cómo diferenciarlo, no sé cómo explicarles, pero me gusta lo que estoy escuchando. Les juro que estoy sudando aquí. Cristo bendito Dios, es muy hermoso. Me disculpan, pero estoy un poco resfriado, pero aún estoy aquí. Es increíble. A mí me encantan este tipo de artistas que vienen con una propuesta diferente, que me llenan, que me emocionan en cada una de sus presentaciones. Me hubiese gustado verle un poquito más seductor porque esta canción es como ella ya me olvidó y tú necesitas verte como un poco mejor después de haber terminado. No sé, es mi idea, pero no sé. Yo no soy productor, ni siquiera me escucha este artista, pero es mi punto de vista. Como ven también, hasta ahora no vemos cambio de voz, no vemos potencia. Sí subió un rango de nota musical, si te lo puedo decir, pero hasta ahora no vemos cambio. Está yendo casi en el mismo nivel. Es muy fuerte el interpretar este tipo de canciones. Ay, cómo no tuve el talento yo para volver y deslumbrar en esos escenarios que la gente me conozca. Pero no tengo ni un talento, pero estoy aquí. Me gusta porque tiene una voz tan particular. Normalmente cuando los hombres cantan, siempre hay una voz masculina detrás que, o sea, es muy bello, pero no es tanto como la voz femenina que es tan dulce, que te envuelve. Pero él tiene una voz tan particular que es la primera vez que escucho esta propuesta. ¿Qué se puede decir ante eso, chicos? Me está gustando, no es que me engloquece esta interpretación, pero es mi punto de vista que está muy bien cantado, muy bien. Aunque me hubiese gustado ver más, ver más. O sea, que él me mate con su mirada, que él me cuente lo que está cantando, que me lleve a donde él está en esos momentos de la interpretación. Se nota que te he olvidado. Uy, aquí sí se está poniendo bravo porque esa nota no me lo esperaba. Ha subido un poco más, una notita más, y me está gustando lo que veo. Me gusta el esfuerzo que está haciendo de dar lo mejor en ese escenario, y lo está haciendo bien, no me voy a cansar de decirlo. Me gusta esta propuesta, pero me hubiese gustado ver algo, o sea, más arriesgado, más diferente, que me deje la boca abierta, porque en ese tipo de programas, si no arriesgas, no ganas. Ay, aquí sí me está asombrando un poquito. Me estoy quedando un poco paralizado porque la nota es muy hermosa, lo que está haciendo, se escucha muy bien trabajada. Ay, yo estoy sudando aquí con la calor y no se imaginan lo que estoy sintiendo, pero me hubiese gustado ver un poquito más. Ay, Cristo bendito. No puedo creerlo. Y estoy con el cuerpo así lleno de sudor, escuchando esta canción. Vamos a seguir escuchando. Me gusta el sonido detrás que escucho. Es como algo, no sé, me parece conocido eso, no sé. Siento que han recaudado todo ese material para hacer esta propuesta. Pero se escucha muy bien, me está gustando. Está dando su máximo esfuerzo aquí en esta competencia porque recuerden, esta competencia estaba pero así durísima. Nadie no dejaba para nadie. Estaba durísima. Me llega con la brisa. Se la llevaré. Se la llevaré. Se la llevaré. Se la llevaré a ese artista para empaparme y ver qué tanto puede llegar en el arte haciendo música. Como dije al inicio del video, tiene una voz tan particular que va muy bien con lo que canta. Ay, chicos, 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 chicos. Por favor, déjenme más artistas como este en la caja de comentarios porque quiero ver más. Ay, no, 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 no. Yo adoro que los artistas hagan eso. No sé por qué esos falsetes a mí me gustan pero que les salga bien hechos. No me gusta un falsete a medias o que no llegue a redondear bien la nota. Me gustan perfectos justo como lo está haciendo él. Es muy hermoso lo que he escuchado pero como dije en todo el video en el transcurso me hubiese gustado ver una propuesta mucho mejor o sea que se arriesguen más a dar una propuesta escenográfica más una voz más arriesgada que me cuente realmente lo que dice el título de la canción. Ella ya me olvidó. Necesito ver dolor. Necesito ver cólera. Necesito ver esa energía que tienes en ese momento de repente cuando terminas con tu pareja. Eso me gustaba ver. De repente estaba tan nervioso el artista. No lo sé. No puedo decir o no puedo hablar en su reemplazo pero a mi parecer estaba muy bien hecha pero me hubiese gustado ver un poquitito más. Si quieres recomendar a tu artista favorito no te olvides de dejar en la caja de descripción el nombre del artista con el tema que va a interpretar y aquí disfrutamos de más talento. Si quieres apoyar mi canal no te olvides de suscribirte. Es gratuito. Si te gusta mi contenido regálame un like y haz algún comentario. Mi querido amigo te agradezco por llegar hasta esta parte de la reacción juntos conmigo y nos vemos en un próximo video.